Hola, soy Sergio Aguardo, cantante del grupo musical Los Inhumanos y quería mandarle el agradecimiento mío y el de mi grupo al CEIP Juventud de Badajoz por haber elegido mi canción, la canción de los inhumanos y que compuse yo, la de Pintemos un mundo más humano, para celebrar el día escolar de la paz. Os mando un abrazo muy grande y os deseo realmente que celebreis con mucho cariño este día y sobre todo disfrutes el contenido de esta canción que, como dice, lo que trata de buscar y reconocer es que todos somos iguales y todos merecemos una oportunidad para vivir en paz. Pintemos un mundo más humano, acuérdate. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!